Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Ejercicio 126. Operaciones con fracciones. Suma. En el ejercicio 10 tenemos que simplificar sumando estas tres fracciones. Aquí está el procedimiento que se debe seguir para realizar este ejercicio. Bueno, aquí lo que hay que obtener al final es una sola fracción con un solo numerador y un solo denominador. Esto de reducir esta suma de las tres fracciones a una sola fracción equivalente. Lo primero es encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Observamos que aquí solamente hay denominadores numéricos. Entonces hay que hallar el mínimo común múltiplo de esos denominadores. Para hacerlo se descomponen simultáneamente esos tres números en sus factores primos. Simultáneamente pues. Recordemos que un número primo es aquel que solamente tiene dos divisores. El mismo y la unidad. El primer primo que hay es el 2. O sea, en la lista de los primos el primero es el 2. Como aquí hay números par, entonces procedemos a sacarle mitad de esos números. Mitad de 12 es 6. Mitad de 30 es 15. Quedó un número par, entonces saquemos la mitad. Mitad de 6 es 3. Ahora no quedó ningún número par, pero quedaron múltiplos de 3. Entonces le sacamos tercera a esos números. Tercera de 3 es 1. Tercera de 15 es 5. Tercera de 15 es 5. Ahora le sacamos quinta a estos dos. Quinta de 5 es 1 y quinta de 5 es 1. Ya se ha terminado la descomposición de estos números en sus factores primos. Ahora se procede a multiplicar estos factores entre sí. Y se obtiene el mínimo común múltiplo de estos tres números. 2 por 2 es 4. Por 3 es 12. Por 5 es 60. Y ese es el denominador de la fracción reducida. Ahora se divide ese mínimo común denominador entre cada denominador. Y el resultado se multiplica por el numerador respectivo. 60 dividido 12 da 5. Y luego se multiplica el numerador de la primera fracción por 5. Más. 60 dividido 15 da 4. Y luego multiplicamos por. El numerador de la segunda fracción que es 2X más Y. Más. 60 dividido 30 da 2. Y ese resultado multiplica al numerador de la tercera fracción que es Y menos 4X. En el numerador quedaron unas operaciones indicadas. Unos productos. Procedemos a desarrollar esos productos. Aquí tenemos 5 que multiplica a X menos Y. Entonces cada uno de esos términos los multiplicamos por 5. Queda 5X. Menos 5Y. Aquí hay. A cada uno de estos términos hay que multiplicarlos por este 4. Y se obtiene más 8X. Más 4Y. Aquí en este producto hay que multiplicar cada uno de estos términos entre 2. Entonces queda más 2Y. Menos 8X. En el numerador quedaron términos semejantes. Procedemos a reducir esos términos semejantes. Recordemos que dos términos son semejantes entre sí cuando tienen las mismas letras. Y cada letra afectada por el mismo exponente. Por ejemplo, aquí son semejantes 5X, 8X y menos 8X. Se puede cancelar 8X con menos 8X. Y queda 5X. También son semejantes menos 5Y, 4Y y 2Y. 4Y más 2Y da 6Y. 6Y menos 5Y da más 1Y. Y esto dividido en 360. Y ya hemos terminado de sumar estas tres fracciones. Y hemos obtenido esta fracción equivalente a la suma de ellas tres. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.